Miren nomás que en su sección favorita hoy tenemos la chuletona, por ahí dirían. ¿Y por qué le decimos la chuletona? Pues porque miren, estos micrófonos inalámbricos o este kit de micrófonos con receptor son un poco peculiares. Les cuento, la promesa del vendedor o del fabricante es... Me los he dejado en la intriga. Miren, la promesa es que estos micrófonos inalámbricos UHF tienen dos funciones interesantes. La primera de ellas, que vamos a poder agregar un efecto de eco a la voz. Y segunda, que vamos a librarnos del chilladero de las bocinas. Sí, me lo he dicho bien. Este kit de micrófonos promete esa parte. Que si tú, por alguna razón, acercas el micrófono a la bocina, este no silbaría tanto como que sí lo haría un micrófono ordinario y tradicional. Para los que no saben a lo que me refiero, se las voy a poner fácil. Cuando nosotros acercamos un micrófono hacia la bocina, esta interacción producirá un ruido. A ese ruido le conocemos como feedback, le conocemos como chilladero de micrófonos o como chifladero de micrófonos. Y eso es malo, primero porque suele lastimarnos el oído por el tipo de frecuencia regularmente. Y segundo, pues porque no captaría bien entonces el sonido, el micrófono. Para evitar estos acoples o estos ruidos como personal que trabaja en un sistema de audio, lo que hacemos es con un ecualizador atenuar ciertas frecuencias donde encontramos el ruidito. Entonces, normalmente el chilladero de micrófonos ocurre con frecuencias bajas. Cuando nos colocamos detrás de los graves, pues estas empiezan a interactuar con el micrófono, se vuelve un bucle y eso provoca ese sonido tan desagradable, pero que puede pasar esto con cualquier frecuencia. Entonces, para los que no tienen un ecualizador a la mano o para los que no lo saben operar o para los que quieren algo tan sencillo como que se haga en automático, llegan estos micrófonos que prometen, pues básicamente hacerlo por ti. Ese efecto de donde ya no escucharemos tanto acople. En el mejor de los casos, pues no existirá el acople. Y bueno, la pregunta es, ¿qué tan recomendables son estos micrófonos para trabajar en nuestros negocios de DJ y sonido móvil para fiestas? Pues bueno, en este video vamos a descubrirlos un poco. Así que vamos a sacarlos de la caja. Conocen cómo viene este kit y posteriormente los probamos. Así que pues, procedamos a hacer lo que es el revisado de lo que es este kit de micrófonos. Lo primero con lo que me encuentro, pues son las famosas donas, o al menos por aquí, así le decimos a esto, las cuales sirven muy bien para colocar en el micrófono y con el objetivo de, primero, verlo a la distancia, saber dónde está. Y segundo, pues si lo ponemos en una superficie, como podría ser esta mesa, pues que no se ruede por su propia naturaleza del micrófono. Entonces con esto se queda fijo y pues los colores no son casualidad. Ah, yo creo que muchos se han de haber puesto a pensar alguna vez. ¿Y por qué no son de otro color? Pues bueno, precisamente por eso, para que los podamos ver un poco a la distancia, gracias a los equipos de iluminación que se entiende, pues tenemos nosotros, como DJs móviles, en el evento. Después de las donas nos encontramos con un cable, por lo que no habrá que comprar ningún cable a priori. Aunque si queremos sacarle la máxima calidad a este kit, por supuesto que tendremos que utilizar un XLR o Canon. Después nos encontramos con las antenas que hemos de colocar en el receptor. Son dos. Ahora tengo aquí lo que es el cargador, un eliminador, alimentador de energía para este de aquí, que es nuestro receptor. Vemos que es de 12 volts, un amper. Importante ese dato, por si algún día lo pierden, lo rompen o algo, pues con este dato que les acabo de dar, pueden comprar otro, siempre y cuando tenga la misma entrada y pues hay que ir alimentando lo que es este tipo de kits, que son productos chinos, por lo que pues vaya, no esperen encontrar la pieza así igualita, tendrán que usar una genérica en caso de que fuese necesario con el paso del tiempo. Ahora, de este lado vamos a sacar uno de los micrófonos para conocer la estética. Y bueno, la estética es la misma que Gochanmi ya nos tiene acostumbrados. Están construidos de aluminio, se siente aquí el metal, se siente lo frío pues, y de este lado pues se siente el plástico frío, calientito, frío, calientito. De aquí pues claramente la parte de acá pues no es plástico, tenemos un botón de encendido. Lo que es este micrófono, al igual que este de acá, claramente ocuparán baterías AA, son dos, pero no pasa nada, que aunque ahorita no vienen incluidas, Gochanmi, esta marca pues, sí que nos ofrece kits de baterías recargables. Por un precio de aproximadamente unos 350 pesos, podremos comprar dos baterías que podremos recargar por cable USB tipo C, muchas, muchas veces, así que ya no será un problema el hecho de que, por ejemplo, este kit, pues no tenga batería integrada. Ojito, en esa parte. Y bueno, finalmente para este revisado y unboxing, nos encontramos con que aquí el receptor tiene una estética bastante chula, bastante bonita. Miren nomás, aluminio del bonito. Ay papá. Igual acá tenemos fierro. No, nada, nada, nada de plástico. Miren nomás, ya viene con sus patitas integradas. Y lo de siempre. Acá la conexión para poner las antenas que hemos traído hace rato. Acá conectamos los cables de XLR para mayor fidelidad. Aquí conectamos el cable que viene incluido para sacar una mezcla de ambas salidas en un solo cable. Aquí es separadas las líneas. Y pues la energía eléctrica con la que vamos a alimentar lo que es este receptor. Más allá de la estética, miren, encontramos dos funciones interesantes que estoy seguro no han visto en ningún otro aparato como este. Y bueno, lo demás, pues es lo de siempre. Pero qué tan bueno será el kit. Pues vayamos a ponerlo a prueba. Bien, pues ya los doy probando aquí y ahora. Chéquense nomás si tiene buena calidad de sonido, si no la tiene. Ustedes ahora lo están escuchando, lo que es este micrófono. Como es costumbre, le voy a hablar por otras direcciones para que ustedes vean cómo es el patrón polar del micrófono, es decir, cómo capta el sonido. Y parece que es cardioide, ¿sale? No le podemos hablar por la parte de atrás y nos desprecia conforme pues vamos rotando el micrófono, ¿sale? Como es costumbre, como tal Higo Chatmi nos tiene ya acostumbrados, pues parece que el producto registra bastante bien. Lo que es mi voz, yo la estoy escuchando en lo que son estos altavoces KRK, ¿sale? Pero que ya lo estaré revisando particularmente en edición para dar mi veredicto final sobre lo que es este key de micrófonos con receptor, el cual tiene funciones interesantes. La primera de ellas es el eco, así que lo vamos a activar. Cada efecto que les decía, pues viene por niveles, entonces vamos con el primer nivel de eco. Así que este es primer nivel. Lo he encendido y en este punto vemos como mi voz tiene ahí un efecto. 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 Ok, esto está bueno para los que quieren hacer voz sonidera, creo que está increíble. No hay un tap, al menos visible, déjame ver, no. No hay un tap, estaría buenísimo para que podamos sincronizar mejor el efecto con la canción, pero bien, bien, me gusta el efecto. Vamos a presionar el nivel 2, ahí tenemos el nivel 2 en el efecto de eco. Y vamos a saludar a todos los seguidores de este canal de YouTube de Víctor Moncada, en especial para Josuelo, para Mario Sánchez Alcántara, para DJ Kulin, DJ de MOG, para Luis Bastech, para Luis Pedro, la gente de León y todos, todos los del grupo de la comunidad de Víctor Moncada. Vamos a aplicar el tercer nivel de eco. Y ahí tenemos el tercer nivel de eco. Ahí está sonando. Ustedes háganme saber en los comentarios qué tal suena lo que es este efecto de eco. A mi gusto, el nivel 3 me gusta más en cuanto al nivel de efecto de eco, pero que bueno, no todos tendrán el mismo gusto, eso es subjetivo, ¿sale? Entonces, ahí está el nivel 3. Háganme saber en los comentarios a ustedes qué nivel les gusta más, el 1, el 2 o el 3. Y ahora sí, gente, llegó el momento de probar el micrófono en cuanto a acople, que realmente es la función que siento que más nos puede interesar a nosotros los DJs móviles de eventos. Así que esta, ustedes ya se la saben, gente, voy a acercar el micrófono a la bocina, tratando de buscar lo que es el acople, pero permítanme, me voy a tapar los oídos, porque miren, que a mí no me gusta el chilladero de micrófonos. Así que vamos a ver cómo suena este micrófono en la cercanía de la bocina, sin el efecto de acople. ¿Será que suena? Ok, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a hablar... Ok, pues sí, sí hay un efecto de acople, como digo, pues ahorita está apagada la función. Vamos a ponerla en el nivel 1. Como tal, sí hay un ruido. Nivel 2. A ver. O... Sí, sí... Nivel 3. El más completo del nivel en cuanto a reducción de feedback. Como tal, sí hace un sonido a la bocina, es decir, pareciera que el efecto no es perfecto, este efecto de apoyo, pero funciona. A ver, voy a quitar el efecto al mismo tiempo que el micrófono se queda pegado, bueno, casi pegado a la bocina, ¿sale? Ahí, ¿qué es el efecto? Ahora lo voy a agregar. Ok, ahí pues hemos visto cómo trabaja esto del acople, principalmente en una frecuencia grave, que creo que es la más problemática. Lo que voy a hacer ahora será subir más el nivel en mi mezcladora, principalmente frecuencias medias y altas, a ver si puedo conseguir lo que es un acople, pero de diferente frecuencia. Así que, taparse los oídos si no les gusta este tipo de sonidos. Ahí teníamos el sonido, así que ahora vamos a tratar de quitarlo con el anti-feedback, ¿sale? Ok, el efecto este de anti-feedback funciona, pero tampoco es que sea completamente eliminador de este feedback, ¿sale? Voy a cambiar otra vez de frecuencia, esta vez me voy a ir por una más alta, nuevamente, misma dinámica, quitamos el anti-feedback, creo que digo mucho anti-feedback, y le subimos acá al ecualizador a ver qué procede. Ahí está. Aquí no me ha eliminado nada, pareciera que el efecto no existe. No sé qué tan molesto ha sido este video, pues porque ustedes tienen que presenciar ese chilladero de micrófonos, pero pues es que es un mal necesario para conocer el producto. Mis primeras impresiones hasta ahorita es que el efecto anti-feedback sí que funciona, pero nos servirá mejor para frecuencias bajas, ¿sale? Si son frecuencias medias las del problema, también noto que sigue funciona, pero a partir de 4 kHz en adelante como que ya no es tan efectivo, a pesar de que lo tengamos en el nivel 3, este mitigador de efecto, de feedback. Entonces, pues sí, es innovador, creo que esto no lo había visto en productos similares, hablando de micrófonos inalámbricos. Sí, sí me ha gustado, pero en este punto no parece ser perfecto. Ahora, como prueba, vamos a hacer lo que siempre hacemos con los micrófonos inalámbricos, y es que voy a dejar el receptor acá en el home studio y yo me voy a ir pues allá arriba y estaré caminando en distintas direcciones con la intención de ver en dónde se pierde la señal. Así que, gente, vámonos recorriendo lo que es el lugar, buscando lo que es la pérdida de señal, que espero yo que no se pierda. Así que me alejo tantito de lo que es del receptor, y en este punto me encuentro a poquito más de 2 metros de distancia, y ahí la señal se oye que es perfecta, pero vamos a alejarnos en serio. Le voy a poner una prueba un poco exigente a esto, y es que vamos a poner el factor paredes, ¿sale? Con el factor paredes todos los micrófonos inalámbricos me flaquean. Así que vamos a ver si con esa prueba se nos pierde la señal o es bastante buena. Que ya les digo, Gochanmi siempre ha tenido muy buenos productos que se mantienen, se mantienen en la distancia y nunca me han defraudado. Así que en este punto lo que quiero es que ustedes en los comentarios me hagan saber si ahí la señal es perfecta. Como podrán ver, estoy avanzando. En este momento hay perros ladrando. Son los perros de los vecinos y ladran bastante fuerte. No sé si el micrófono alcanza a recibir ese sonido de los perros. Aparte, hace viento, ¿sale? Se ve que es sol lo que tengo encima, pero hace aire. Hace aire, entonces normalmente los micrófonos, como el que tengo por acá, sí que lo llegan a registrar y hasta les es molesto. Entonces, este como es dinámico y además cardioide, pues debería de rechazar todos esos sonidos. Bueno, estoy avanzando. Recuerden que en sus comentarios espero las opiniones de este micrófono y que bueno, ahorita en un momento más también van a tener mi opinión. Yo sigo recorriendo el lugar, también esto de factor paredes y parece que ahí todo va bien con el micrófono. Pero bueno, es hora de ir al estudio. Quiero ver cómo va la grabación y ya les digo si este producto es recomendable para su sonido móvil DJ. Y la respuesta es un rotundo sí. Sí que conviene comprar este kit de micrófonos con receptor de funciones añadidas. La pregunta es ¿para quién? O ¿para quiénes? ¿verdad? Porque claramente no es para todo mundo. En el caso del mundo de los conciertos, escenarios grandes, pues no. Este kit les puede quedar a deber un poco. Ya ustedes pues lo escucharon. En cuanto calidad de sonido, ya ustedes lo escucharon el tema de la distancia. Ya ahí ustedes tienen la mejor opinión. Pero para el usuario doméstico, el que hace fiestas en casa muy a menudo, encontrará que este kit es el mejor que existe en calidad, precio en el mercado. Porque por 3 mil pesos mexicanos o menos, sí, o menos, porque en este momento ronda los 2 mil 100 pesos mexicanos, por esa cantidad pueden obtener estos micrófonos que ofrecen este efecto de eco, que ofrecen este efecto de eliminar el acople y se me hace padrísimo. Está súper genial. A mí particularmente me gustaría tener de estos en mi sonido móvil para ofrecerlos al cliente en el momento que hacen karaoke, en el momento que están haciendo el brindis en las bodas, pues no sirve el micrófono, debido a un acople. Ese es el motivo por el cual lo compraría, que ya vimos, no es perfecto, pero al menos a mí sí que me ayuda. Y seguramente que a ustedes también. Así que para DJs móviles también lo puedo llegar a recomendar. Ahora la pregunta es, Vic, ¿y dónde lo compramos? Pues en Mercado Libre. Como siempre, ahí los productos de Gochanmi están a la venta. Estaré dejando el link en el primer comentario para que ustedes entren a la página y los compren hoy mismo y les llegue mañana mismo. Así que aprovechen esa oferta, porque de $3,000 pesos ahorita tiene un descuento, quedando por ahí más o menos en $2,100 pesos les digo. Así que también para DJs móviles, este es el Offertone. En cuanto a calificación, al kit de micrófonos con receptor, la verdad les doy un 9. No se me hicieron perfectos, pero sí que se me hace una gran innovación. Así que con esto finalizamos el video. Esta es la opinión. Muchas gracias por ver.